Qué casualidad que te vi bailando Yo que me iba a escapar, ya me estoy quedando Pero mira qué coincidencia ¿Serán los astros o será la ciencia? Se acelera el ritmo cardíaco No puedo respirar, tengo que ir despacio Y aunque tú no me muestras nada Es el celular que pierdo el control Se acelera el ritmo cardíaco Pareces un imán que me atrapó ¿Es tu baile o esa fragancia? El que es la tropical que nos envolvió Sincronicitas de tiempo y espacio Qué oportuno voltear y tirar tu vaso Pero mira qué coincidencia ¿Será mercurio o será tu esencia? Mira qué coincidencia ¿Serán los astros o será la ciencia? Se acelera el ritmo cardíaco No puedo respirar, tengo que ir despacio Y aunque tú no me muestras nada No sé el celular que pierdo el control Se acelera el ritmo cardíaco Pareces un imán que me atrapó ¿Es tu baile o esa fragancia? Del clima tropical que nos envolvió Si acelera el ritmo cardíaco Si acelera el ritmo cardíaco No puedo respirar, tengo que ir despacio No puedo respirar, tengo que ir despacio Se acelera el ritmo cardíaco No puedo respirar, tengo que ir despacio No puedo respirar, tengo que ir despacio No puedo respirar, tengo que ir despacio Gracias por ver el video.